Yeah, esto dice así, por si mañana me carga la chingada, el pinche falo, dale Oye mamá, yo te pido un compromiso, cuando tu oigas que ya quedé en el piso Dile a mis compas que les grababa rolas, que prendan un cigarro y me tengan en memoria Pa' cuando anden pisteando, suben todas mis rolas Y cuéntale a mi nene, toda mi trayectoria, todo lo que pasaba, para grabar mis rolas A todos doy las gracias, que siempre me apoyaban, siempre se desvelaban, siempre me aconsejaban Esa mujer no te ama, solamente tu mamá, y todos mis errores, me los llevo en la caja Hip hop de los noventa, me tocan en mi casa, yo nunca tuve envidia, yo solo vivía la vida Aunque sentía que se me iba, esta es mi despedida, hip hop de coraza Sin vivir, días grises, ya Si mañana me voy, si mañana no estoy, yo quisiera que recuerdes lo que hice el día de hoy Esa nueva canción, la reproduces cabrón, pues lo único que quiero es que me recuerden chingón Si mañana me voy, si mañana no estoy, yo quisiera que recuerdes lo que hice el día de hoy Esa nueva canción La reproduces cabrón, pues lo único que quiero es que me recuerden chingón